Bueno, pues ahora sí ha llegado ese momento en el que vamos a conocer quién se queda con nosotros, si es Hugo o si es Gerard. Os pido que os pongáis de pie, os quedáis aquí y vamos a ello, ¿vale? Los espectadores de Operación Triunfo, a través de los votos de la aplicación del programa, las llamadas al 905, y los SMS han decidido que el concursante que debe seguir en la academia con el 57% de los votos sea... Hugo. Bueno, Hugo, tú te puedes sentar y ahora acércate un poco, lo que podemos, que es por aquí.